¡Alba! 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 María Sanjuan y Yanel Correa, os sonará Antonio, el apellido Correa, el que fuera jugador entre otros equipos del Real Murcia. Dos incorporaciones que llegan al Albacete de Alompié, a la Fundación Albacete, es un esfuerzo del club, ahora Mira os explicará más, había algún problema de lesiones con las jugadoras y demás y lógicamente se tenían que hacer dos refuerzos y gracias a Dios han llegado ya estas dos jugadoras. Pues necesitábamos reforzar el tema de la portería con María porque la otra María tiene un problema en el hombro y no sabemos la duración de su lesión, tiene un edema en el hombro y no nos han dado plazos. Entonces necesitábamos incorporar una portera porque al tener solo dos más se nos hacía corto por si alguna de ellas se lesionaba y Yanel la conocemos un poquito más, de haber jugado contra ella cuando estábamos en Nacional y lo mismo, las dos jugadoras que se habían ido antes en el equipo a mitad de temporada eran centrales y necesitábamos una jugadora como ella para completar un poquito la plantilla y que esa línea defensiva estuviera un poquito más completa. A mí me llamaron después de Navidad para venir a probar una semana, dos entrenamientos, uno de ellos era un partido y bueno, fue la vez que nevó tanto que no se pudo hacer el partido al final y tuvimos que venir la siguiente semana y nada, al final pues por suerte hemos podido quedarnos y nada, yo estoy muy contenta de estar aquí, de poder jugar en primera división y dar las gracias por esta oportunidad que me han dado. ¿Y sabes o conoces bien al equipo? ¿Dónde has fichado? Bueno, más o menos sí. Lo que sé del Albacete es que es un equipo joven, más o menos, que siempre lucha por mantenerse en la categoría, un equipo humilde y bueno, la verdad que hay muchas ganas de poder aportar todo lo que sea al equipo y a ver si podemos mantenerse otro año más. ¿Y en el Real Murcia cómo te ha ido? ¿Cómo te has salido de allí? Bueno, el Real Murcia es un equipo nuevo que empezó este año con mucha ilusión y parecía que íbamos en línea ascendente, pero bueno, por una serie de problemas bien económicos o bien del club, pues no hemos podido quedarnos allí y nada, había que buscar una alternativa y pues surgió esto y aquí estamos. ¿Y físicamente, como que, condiciones incluso de poder jugar en el club? Hombre, por supuesto, siempre. Si se da la oportunidad, pues a tope y a disfrutarlo. ¿Antes de Murcia juegaste en el Valencia, creo? Sí. ¿Sería bonito debutar contra ese equipo? Sí, hombre. La verdad que llevo pensándolo en plan, si me fichan ahora y juego contra el Valencia, ¿qué? Sí, pero nada, pues a tope y ojalá se dé la oportunidad y pueda disfrutarlo. Pues yo primero empecé en Murcia, después me fui a Alicante, al spa, estuve allí tres años y luego este año volví a Murcia otra vez y nada, mitad de temporada sé cuando me he venido aquí. Has perdido de razón de Uruguay a la familia, ¿no? Sí, sí. Yo es que Uruguay a poco. ¿Qué juegas? ¿Cuáles son tus características? ¿Cómo te definen? Pues yo soy central y, no sé, me considero contundente, fuerte al choque y, no sé, los remates de cabeza y eso me veo muy bien, desplazamientos. ¿Tu padre te habrá dicho cómo se marca, no, a un delantero o delantera? Lo digo porque él sabe hacer el frenar. Sí, mi padre siempre cuando alguna me pasa me dice, chócale, chócale, fuerte, no sé qué, siempre. Él me quede bien en el suelo con la bota también. Bueno, ¿vais a salvar al equipo o no vais a ayudar a salvar al equipo? Hombre, nuestra idea es eso, ayudar en todo lo que podamos e intentar conseguir los máximos puntos posibles. Gracias. ¡Alba! 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 ¡Alba!